Hola a todos, soy Joan Vilo Juliu, que me encargo del desarrollo de aplicaciones para C.R.A.s y instaladores en ByDemes. Hoy os quiero presentar la integración de grabadores de la marca Honeywell de la serie S35 en el programa Alarm Space, grabadores del tipo que veis en la imagen que tenemos ahora mismo. La principal característica de estos grabadores es que los podemos integrar ya en Alarm Space como si se tratara de cualquier otro grabador. Tenemos aquí ya el servidor de Alarm Space preparado, vemos el listado de dispositivos y como los que ya lo conocéis sabéis que para darle alta al nuevo dispositivo, simplemente le damos al botón de nuevo, le damos una descripción del dispositivo, descripción o nombre del dispositivo. De acuerdo, elegimos el tipo de conexión que de momento para el tipo de Honeywell será conexión directa, normal, por IP o DNS. Aquí le daríamos una IP, pues una IP a la IP pública del cliente en este caso, el puerto por el cual vamos a hacer la conexión que tiene que estar abierto en casa del cliente y aquí tenemos los distintos tipos y marcas de grabadores, vemos que ha aparecido el DVR Honeywell S35. De acuerdo, podemos evidentemente ponerle un número de abonado y con el usuario y la contraseña, pues ya tendríamos todos los datos necesarios para el alta. En este caso no lo voy a guardar porque ya lo tengo dado de alta aquí, como veis lo cargo, es este Honeywell S35 test que le he llamado con todos los parámetros que os he comentado y desde aquí sí que podemos, por ejemplo, darle a cargar configuración que lo que hace es intentar conectar con el grabador y efectivamente veis que hemos establecido la conexión correctamente. Lo aceptamos y vemos que nos replica el número de canales que tiene el grabador, el número de canales de salida, la fecha y la hora actual del grabador. Como el resto de dispositivos de grabadores que damos de alta en Alarm Space, podemos controlar distintos tipos de alarmas en el grabador, tipo de fallo disco duro, disco duro lleno, bueno, estos que veis aquí, que ya conocéis los que conocéis el software. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos hemos marcado la desconexión y reconexión del grabador con sus respectivos códigos con taquideosía que vamos a enviar cuando se produzcan estos eventos. También, aparte de los eventos generales del grabador, podemos gestionar eventos de cada uno de los canales. Por ejemplo, en este caso, en el canal 1, tengo que nos envíe la pérdida de vídeo, o sea, la desconexión de una cámara y la restauración de la cámara. Igualmente en el canal 2, que son los dos canales en los que tengo cámara. Recordar siempre que estos eventos, tanto los de los canales como los del grabador, tienen que estar programados en el propio DVR, en el propio grabador, que es el grabador el que nos envía estos eventos cuando los detecta. Con esto creo que ya tendríamos clara el alta del equipo en el servidor de Alarm Space y podemos ver cómo se integra igualmente en el programa operador. En el programa operador nos aparecen todos los grabadores y si nos vamos a buscar el nuestro, el Honeywell Test, si le damos, por ejemplo, doble clic, se nos abren todas las cámaras a las que tenemos acceso. En este caso sólo se ve la cámara 2, porque las demás están apagadas o no están en el equipo. Si ampliamos un poco, podemos ver que tenemos las funcionalidades típicas del reproductor, como grabar lo que estamos viendo, escuchar, hablar, volver a reproducir. Por ejemplo, si le damos a volver a reproducir, nos dice cuántos segundos antes queremos reproducir y veis que se va a 5 minutos antes, que es lo que le había puesto aquí, en este momento. Si lo sacamos, vuelve al tiempo actual o por ejemplo un zoom. Aquí tengo un móvil, pues vemos el móvil aquí, hacemos un zoom. Las funcionalidades típicas de reproducción de la cámara. Como veis, el grabador se integra perfectamente en el operador. Una vez ya está dado de alta ya nos olvidamos de la marca, nos olvidamos de si es de un tipo o de otro tipo y tenemos perfectamente la visualización de las cámaras que podemos hacer simultáneamente con otras cámaras, de otros equipos, de otras marcas. Es indistinto, ya está todo integrado en el propio Alarm Space. También tenemos, por ejemplo, la posibilidad de buscar los vídeos, las grabaciones. Por ejemplo, si le damos de esta cámara 2, le consultamos, nos dice todos los paquetes de grabaciones que tiene disponibles. Si le damos a un paquete, pues nos muestra la grabación del día en cuestión, etcétera, etcétera. Esta sería la cámara 1, que ahora mismo está parada, pero si nos fuéramos a otra, a la cámara 2, por ejemplo, pues también podemos consultar las grabaciones que deberíamos tener la de hoy, que es efectivamente esta primera hora de la mañana. Aquí también tenemos las funcionalidades típicas de reproducción, de ir más rápido, ir más lento, ir al segundo que queramos. Por ejemplo, si queremos a las 8 y 23, pues se va directamente la reproducción a las 8 y 23 de la mañana. Con esto ya vemos las capacidades que tiene Alarm Space respecto a estos grabadores. Y nos quedaría por ver una parte muy importante, que es la que se refiere a la visualización en tiempo real por parte de un operador. Que esto lo podríamos simular con cualquier navegador o, por ejemplo, con un simulador de un Bob Check de Manitou o parecido. Aquí tenemos el Bob Check de Manitou, el simulador. Si cargamos la cadena correcta, la URL correcta, veréis que vemos la cámara en tiempo real y una grabación de unos segundos antes de la propia cámara. Vale, 8.44 y ha saltado 8.45 y aquí está un minuto antes le he puesto, más o menos. De acuerdo, entonces la gran ventaja de este sistema es que desde el propio operador de cualquier software de CREA, tanto Manitou, SBN, Software, cualquier software de CREA que tenga esta capacidad, puedes con un simple clic, si tiene esta URL configurada, ver en tiempo real y la grabación de un tiempo antes, de pocos segundos antes de la cámara. Con lo cual la posibilidad de enganchar, de pillar a quien ha provocado el evento, pues es muy grande, muy significativa. De acuerdo, desde aquí también tenemos posibilidad de cambiar a otras cámaras, como cualquier otro dispositivo, otro grabador que ya conocéis, pasar del substream al stream principal. Bueno, veis que se van, este hay más calidad, diversas funcionalidades, igual que también en el operador. De acuerdo. De acuerdo. Y esta sería la funcionalidad que hemos integrado en AlarmSpace. Veis que todo funciona exactamente igual que con cualquier otro grabador, con lo cual ya tenemos otro dispositivo, otra marca, otro tipo de grabador que podemos controlar perfectamente desde AlarmSpace. Por último, vamos a hacer una prueba de los eventos que recibimos del grabador. Recordemos que, por ejemplo, teníamos configurado el canal 2, la pérdida de la cámara, con un robo, tendríamos que recibir un robo en el momento que desconectáramos la cámara. De acuerdo. De acuerdo. Para verlo, tenemos un pequeño simulador en el que veremos que nos llega la señal. De acuerdo. Vamos a desconectar la cámara. Ya tengo la cámara desconectada y entonces tenemos que esperar unos 30 segundos para que confirme realmente la desconexión de la cámara. Ya ha pasado prácticamente el tiempo de espera de la desconexión de la cámara y en unos momentos tiene que aparecer aquí el evento de desconexión. De acuerdo. A ver. Ahora está haciendo las últimas gestiones. Y en estos momentos ya nos aparece el evento. Le hemos dicho una alarma, un robo. Vale. Aquí lo tenemos del equipo HS35, que es el número de abonado que le habíamos puesto y recibiríamos esta desconexión de la cámara. Igualmente, cuando la reconectáramos, pues recibiríamos la reconexión. De acuerdo. En este caso, la reconexión le habíamos puesto un pánico, también en contact ID, pues deberíamos recibir este pánico en unos minutos cuando se reconecte la cámara. Ya tenemos aquí la restauración. Veis que lo he puesto como un pánico, como un atraco. Y este sería el ejemplo de que hemos desconectado la cámara, nos ha llegado el evento y finalmente hemos podido reconectar. Como veis, es una integración prácticamente completa. Es una primera versión. Llegarán algunas mejoras en próximas versiones, pero ya tenemos la posibilidad de trabajar con los equipos de la serie S35 de Honeywell en Alarm Space. Gracias a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!